De momento estamos tranquilos, pero insisto, esto tiene su dificultad, porque la movilización de masa de residuo es enorme, aquello ha cogido una nueva posición, una nueva posición que en muchos sitios consideramos que es bastante de riesgo e inestable, y el agua no ayuda. Es verdad que se han hecho trabajos para recogerla, es verdad que se está trabajando en eso mucho, porque todavía se tienen que hacer más cosas, pero insisto, en todo caso, cualquier movimiento, pues lo vamos a saber.